el 27 de septiembre, como una fiesta nacional de la misma manera que lo hacemos el día 16. Y para ello vamos a entender, para empezar, el movimiento de independencia, pero visto en un contexto internacional. ¿Cuáles son los eventos a nivel mundial que debemos de tomar en cuenta? En primero, en segundo, vamos a ver quién es quien por primera vez declara la independencia de México. Vamos a ver si es cierto que, como dice el cuento, o la historia oficial, es el cura Hidalgo. Luego vamos a ver por qué en México tenemos un evento un poco extraño, que es tener dos declaraciones de independencia distintas y separadas en el tiempo. Tenemos dos declaratorias de independencia. Eso nos va a llevar a hablar por qué un caudillo, un militar como fue Agustín de Iturbide, que se distinguió por su persecución feroz de los insurgentes en una primera etapa. Luego decide, súbitamente, al parecer, cambiar de bandera, declarar la independencia y hacerlo justamente en un día como hoy, de hace 200 años, al entrar a la Ciudad de México. Ese es más o menos el panorama que vamos a tratar en esta sesión del día de hoy. En un momento, a través del chat, haré circular la lista de asistencia para nuestros alumnos de la materia de sociedad contemporánea. Y pues ya he visto el programa, profe. Si me parece, empecemos contextualizando. Es decir, entendiendo la independencia de México, no como necesariamente como nos la han contado, iniciando en Dolores esa noche o madrugada del 16 de septiembre, sino más bien empezando en qué está pasando a nivel mundial a principios del siglo XIX, que va a explicar sin duda lo que llamamos la independencia de México. ¿Cuáles son los eventos que deberíamos tener en mente cuando hablemos de la independencia de México? Muy bien. Primero que nada, siempre, en cualquier libro de texto que te hable de la independencia de México, te van a hablar de las causas externas. Y la causa externa principal, pues, es la ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se empezaron a propagar ideas en el sentido de, pues, llevar la democracia, el liberalismo político y económico a todos los rincones del mundo, ¿no? Y a partir de eso, pues, se desatan movimientos como la independencia de las trece colonias de Nueva Inglaterra, que se van a convertir en los Estados Unidos de América, o la Revolución Francesa. Y bajo la influencia de estos fenómenos, pues, va a haber movimientos conspiratorios en las colonias del Imperio Español en América, que, pues, van a buscar hacer lo mismo, seguir el ejemplo de las trece colonias de Nueva Inglaterra. Y eso es lo que siempre te dicen. Pero siento yo que a veces falta meterse un poquito más en algunos otros aspectos. principalmente el detalle que, el pie del que cogíamos en la historia de México es que, primero en el siglo XIX, porque estaba muy reciente ahí el enfrentamiento con España y el rompimiento que se dio de tajo con España a partir de 1821, como que los mexicanos nos hemos negado a conocer la historia de España. Correcto. Y si no conocemos la historia de España, en el caso de la independencia o temas coloniales, pues, nos estamos quedando con la mitad de la versión. Es muy importante saber qué estaba pasando en España en el marco de las guerras napoleónicas para entender por qué pasaron los sucesos como se fueron dando aquí y por qué los ideales de las conspiraciones o del plan de Iguala, que a veces no se entienden muy bien, pero que no eran de independencia, por cierto. Primero que nada, estaban las guerras napoleónicas. Correcto. Napoleón estaba tratando de invadir todo el continente europeo y España hizo una alianza con Francia. ¿Por qué? Por ahí hay una máxima napoleónica que también la decía Porfirio Díaz, que dice los amigos de mis enemigos son mis amigos. En 1805, España perdió la batalla de Trafalgar, una batalla naval, perdió la batalla de Trafalgar contra los británicos. Desde que empezó la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, el Imperio Británico iba para arriba y el Imperio Español estaba en decadencia. La riqueza de sus minas no era suficiente contra el capital industrial que estaban formando los británicos. Y entonces, España pues, estaba resentida con los británicos y al ver que Napoleón está confrontando a los británicos, pues de alguna manera los hace así como aliados naturales. Nada más que había un primer ministro que era el que realmente gobernaba España, Godoy. Este primer ministro Godoy, sí, gobernaba pues a nombre de Carlos IV, Carlos IV de Borbón, era el rey de España. Él muy desentendido de sus obligaciones, creo que por ahí le decían Carlos el cazador porque siempre andaba de cacería o cuando menos esa era la excusa. Correcto. Y el que se encargaba de todos los asuntos de gobierno y hasta otros asuntos en palacio en los que no voy a entrar en detalles porque tienen que ver con la reina, ya se lo imaginarán. El ministro se encargaba de todo, ¿no? Y él va a negociar con los franceses porque Napoleón y los franceses argumentan que al ser Portugal un aliado de los británicos es necesario invadir Portugal. Y para esto las tropas francesas tienen que atravesar territorio español. Se accede a que un número por ahí de 20 mil tropas francesas atraviesen territorio español para ir a Portugal y repartírselo entre España y Francia. Y para cuando se dan cuenta los franceses ya están, metieron como el triple de los soldados que habían dicho en un principio y ya están por toda la península. O sea, Napoleón tiene la intención no solo de ocupar Portugal sino de paso quedarse con España y prácticamente con toda Europa. Están Napoleón y crees la primera versión de la Unión Europea. Así es. Entonces, cuando los españoles se dan cuenta que ya están invadidos, empiezan a suceder un montón de cosas dentro de España que son las que van a propiciar todo lo que después va a venir a pasar acá en Ciudad de México, en el Bajío, y que va a dar como excusa a que se inicie pues, si no necesariamente la búsqueda de la independencia, una serie de conspiraciones y rebeliones para buscar otras formas de gobierno. En resumen, y para no extendernos mucho en esto, en España lo que va a suceder es que una parte de la población y de la nobleza y de la burocracia va a empezar a a subirle así el ánimo al príncipe, al infante príncipe de Asturias que era Fernando, el hijo del rey Carlos IV. El llamado Deseado. El Deseado. Y le decían el Deseado porque muchos deseaban que gobernara él en vez de que estuviera gobernando Carlos IV. Y a la vez de que se está polarizando entre los partidarios de Carlos IV y los partidarios de Fernando VII, también con la amenaza de la invasión francesa a Portugal, el rey de Portugal agarra a su familia, la sube en un barco y se van a Brasil. Es el único rey europeo que no entendido que pasó a América y desde ahí gobernó en serio. Entonces, de alguna manera, por cuestiones de seguridad, la capital del imperio portugués se mueve a Brasil. Y entender esta parte nos va a hacer entender cosas que vienen en el plan de Iguala, nos va a hacer entender lo que realmente estaban buscando en la conspiración de Querétaro y es que en la monarquía española también les pasó por la cabeza eso. O sea, ya están los franceses aquí adentro. Correcto. Se mueven a Aranjuez, se salen de Madrid y están pues al pendiente de tomar un barco y mover la capital del imperio español, América. Ok. Entonces, perdón, tenemos a 1808, Napoleón desde Francia invade España y pasa a Portugal. El rey de Portugal huye con su corte hacia Brasil y está la posibilidad de que el rey de España, Carlos IV y toda su familia hubieran hecho lo mismo. Posiblemente la ciudad de México que tal vez sería la ciudad más importante en su imperio. Lo más seguro es que sí en cuanto a distancia y también la influencia que tenía y la generación de riquezas de la nueva España superaba por mucho la generación de riqueza de las otras colonias como la Nueva Granada que hoy es Colombia, Perú, o Cuba tal vez. Pues sí, Cuba, pero en una islita es más difícil defenderse, ¿no? Entonces, eso despierta los sueños de muchos en la nueva España de que la capital del imperio español sea la ciudad de México y ya no Madrid. Pero eso no sucede porque lo que realmente pasa por alguna razón Carlos IV y su hijo que es el legítimo heredero del trono español abdican, es decir, renuncian al trono español en favor de Napoleón Bonaparte quien lo delega en su hermano José Bonaparte conocido en la historiografía española como Pepe Botellas. Sí. Un señor que no tenía mucho más mérito que el ser hermano del emperador de Francia. Así es. Entonces en mayo de 1808 poco mes bueno, ese mismo mes queda sin cabeza el imperio español. No hay... Napoleón los invita. O sea, Napoleón aquí todavía les está dando tole con el dedo y les dice a Carlos IV ¿Quieres recuperar tu trono? Porque en Aranjuez se da un motín. El famoso motín de Aranjuez es 1807 todavía. Y entonces en ese motín la gente proclama a Fernando como el monarca. Y entonces ahora sí tenemos dos reyes Fernando VII proclamado y coronado a Aranjuez y Carlos IV que medio que se resigna pero como que no. Y entonces Napoleón les dice vamos a resolver el conflicto. y primero se supone que Napoleón iba a ir a España que se iban a ver en Burgos y luego le dicen no en Burgos no en San Sebastián que está más al norte más cerca de la frontera y finalmente les dice no miren pásense acá al lado francés nos vemos en Bayona. Bayona una ciudad en la frontera entre Francia y España del lado francés del lado francés y entonces cuando ya tienen en un palacio ahí en Bayona a Carlos IV y a Fernando VII Napoleón les dice básicamente para no tener muchos detalles pues ni tú ni tú vamos a primero abdica a Fernando para que le regrese el poder a su papá y luego abdica al papá en favor mío y entonces yo se lo delego a mi hermano ¿no? Y Napoleón estaba pues tratando de instaurar un derecho laico separar iglesia y Estado promover la ciencia cosas que tal vez en el resto de Europa se veían con buenos ojos se veía como el progreso pero en España no en España todavía estaba vigente la Inquisición en España había una visión extremadamente conservadora y creo que si en España era fuerte de este lado del mar era aún más fuerte correcto entonces la coyuntura el evento ahí que hay que tener en cuenta es que llega el momento en que no hay un rey legítimo en España 1808 hacia julio junio tal vez en la nueva España en la ciudad de México están las noticias de que el rey ha dictado tres meses tardaron los barcos en llegar allá en mayo salen las noticias en mayo junio julio agosto en agosto está llegando la noticia al puerto de Veracruz no hay ya más no hay un rey no es Carlos IV ni es Fernando VII parece que hay una guerra en Francia invadido entonces esa es la puerta que abre la confusión y que abre que abre toda una crisis política al interior de la nueva España es el que vamos a hacer si ya no está ni Carlos IV ni su hijo Fernando VII y en cambio está este francés que por otro lado pues persigue a la iglesia y pues es visto pues casi como el anticristo en los círculos católicos literalmente fue declarado el anticristo Napoleón entonces había que había que proteger la religión las tradiciones y la patria que por cierto pues es muy relativa digo los criollos y mestizos de la nueva España se estaban dando cuenta de su propia identidad notaban cada que llegaban del otro lado del mar españoles pues que aquí ya se hablaba diferente usábamos palabras del náhuatl del maya otro acento otras comidas aquí ya se habían desarrollado nuestras propias tradiciones y costumbres entonces ya se estaba consciente de esa identidad diferente y sin embargo seguía siendo muy atractivo ser parte del imperio español y la figura de Fernando VII se veía como una promesa del liberalismo y no solo eso de un reinado que beneficiara a los que entonces ya se llamaban a sí mismos americanos para distinguirse de los peninsulares que por mal nombre les pusieron también gachupines españoles o gachupines pues ya hay una conciencia nacional aquí no hay un rey en España y empieza una serie de sucesos políticos que van a conducir ahora sí a ese momento que figura en nuestro en nuestro diario nacional en nuestros nuestros mitos fundacionales que es el famoso grito de Dolores ahora tradicionalmente como se ha contado esta historia es la de que un grupo de pues creollos este encabezados o liderados por Hidalgo un día deciden ponerle fin a la dominación española declarar la independencia conducir una guerra que dura 11 años y al final ganarla y lograr la independencia pero esta en realidad es una versión muy simplificada un tanto alterada de los acontecimientos como fueron sucediendo yo quisiera profe que pasemos a revisar ese momento fundacional que es el que ocupa nuestras celebraciones que es el llamado grito de independencia una vez que hemos entendido cómo se ha generado un contexto muy complicado no solo en la Nueva España sino en todo el imperio español y si vamos más allá pues tal vez mundial al menos occidental qué hay detrás de ese llamado grito de dolores y si es posible según su punto de vista considerar a Hidalgo y este momento en particular en la madrugada del 16 de septiembre como un movimiento de independencia ¿es Hidalgo realmente el padre de la patria que es la figura que comúnmente originalmente tenemos en México yo diría que indudablemente Hidalgo es una figura histórica dejó un legado enorme como persona es un personaje muy interesante de la ilustración que buscaba hacer cambios pero no necesariamente estaba buscando la independencia ¿por qué? porque habría que mencionar un antecedente ahorita tú mencionabas ¿no? que en 1808 llegan las noticias a Ciudad de México de que no hay rey y en las mismas leyes de Indias y en las leyes españolas en general se hablaba de que en ausencia del rey el poder volvía al pueblo y entonces el pueblo podía constituirse en una asamblea de representantes para gobernar mientras no estuviera el rey los liberales que en este caso eran moderados tenían la esperanza de una pues tal vez alguna reforma en el sistema de gobierno del imperio español al estilo del que tuvieron los británicos en donde se le se pudiera hacer una monarquía parlamentaria donde a lo mejor Fernando VII a lo mejor Fernando VII pudiera aceptar que se gobernara con una constitución y entonces aquí va a haber pues un gran intelectual mexicano de hecho pudiéramos argumentar que hasta zacatecano Francisco Primo de Verdad Primo de Verdad nace ahí en la zona de los altos de Jalisco pero más bien territorio de Aguascalientes que Aguascalientes pues en un momento ahora más bien parte de la intendencia de Zacatecas dentro de lo que era el reino de la nueva Galicia entonces allá en su pues él nació así como en una hacienda pero en su lugar de origen pues no había las escuelas la ciudad más cercana era Aguascalientes y pues tampoco tenía así escuela entonces él se fue a la ciudad de México y estudió en el colegio de San Ida Alfonso y en el colegio de San Ida Alfonso pues estudiaba derecho de hecho hoy en día podríamos decir que es la facultad de derecho de la UNAM que ya existía desde aquel entonces y precisamente las conspiraciones famosas que siempre hemos escuchado principalmente la de Querétaro con el corregidor Miguel Domínguez pues Miguel Domínguez fue compañero de Primo de Verdad en el colegio de San Ida Alfonso Mariano de Michelena que organizaba las conspiraciones de Valladolid hoy Morelia pues él también había estudiado derecho en el colegio de San Ida Alfonso entonces era así como toda una generación de abogados que veían la oportunidad de reformar el gobierno del imperio español simultáneamente en España estaba pasando lo mismo o sea había gente con pensamiento liberal influenciado por la ilustración que decían el imperio español necesita una reforma el absolutismo ya no tiene lugar en el mundo del siglo XIX y a lo largo de todo el imperio español pues nos vamos a topar gente como Simón Bolívar o José de San Martín que en Sudamérica también van a estar participando en movimientos todos con el mismo fin Primo de Verdad hace una cosa muy sencilla dice la ley dice que hay que hacer una asamblea vamos a hacer una asamblea y entonces recibe el apoyo de mucha gente en su gran mayoría criollos esto asusta un poco a los peninsulares que estaban en puestos de gobierno en el palacio virreinal de la ciudad de México primero dicen que si lo van a hacer que hay que hacer una asamblea para la nueva España mientras se organiza la nueva España a lo mejor para ir a rescatar a Fernando VII y traerlo de Bayona para acá incluso pues liberar a España un esfuerzo hecho desde la nueva España para liberar a España de la invasión francesa no están pensando en independencia ok a eso iba hasta 1808 y en 1810 nadie habla de independencia los criollos más vamos a decir radicales a lo que lleguen a proponer es que se debe conformar un gobierno mientras se resuelve la situación en España y que son necesarias algunas reformas que le den más representación a las provincias o reinos dentro de el gobierno del imperio pero hasta ahí nadie en ese momento propone separarse del imperio español al contrario hay un intento como dice de colaborar en la lucha contra los enemigos franceses y rescatar a Fernando VII Hidalgo como primo de verdad como Michelena como muchos otros criollos de ese momento no hablan de independencia lo que proponen es un gobierno propio mientras se aclara esto y ese sueño de que la capital del imperio español se mueva a la nueva España existe la posibilidad pues de reformar el imperio español antes que separarnos exactamente reformar ahora en qué momento o a quién debemos atribuirle la visión de cortar de tajo y definitivamente ya no intentar la reforma del imperio español ni esperar el regreso del rey en España ni tampoco tomar en cuenta la situación política en Europa sino de plano romper con el pasado colonial y establecernos ya como lo que podemos llamar un estado independiente un estado soberano que tiene su propio gobierno y que no depende de ningún otro poder eso va a venir hasta Morelos ¿por qué? porque se llevan una serie de desencantos o sea primero que nada esta idea de Francisco Primo de Verdad termina con la muerte de Francisco Primo de Verdad en los calabozos de la institución correcto este junto con el fraile de Talamantes y Azcáratec otro abogado ahí del colegio San Hidelfonso que cuando proponen hacer este gobierno autónomo primero se les aplaude pero luego en la noche se arrepienten los arrestan los encierran y Francisco Primo de Verdad va a morir para allá el 4 de octubre San Juan de Ulua sí este y y bueno eso da pie a que se hagan las conspiraciones entonces van a decir él lo quiso hacer abiertamente basado en derecho porque venían las leyes no se pudo pues ahora vamos a hacer una conspiración y entonces militares como Ignacio Allende que eran de las de los líderes del ejército del imperio español que estaba aquí en la nueva España y que estaba integrado 90% por gente nacida en lo que hoy es México pues muchos de ellos van a decir nos juntamos ahora con los ideólogos con los abogados que tienen el marco legal que están metidos en la política y ahora tenemos el brazo armado y el plan era que en octubre de mil ochocientos diez se hiciera un golpe de estado rodear lo que hoy le llamamos palacio nacional antes palacio virreinal eh arrestar al virrey arrestar a las autoridades que apoyaban al virrey y eh poder hacer un ahora sí esa esa asamblea con representantes de la nueva España eh todavía monarquía con ese objetivo de traer a Fernando VII correcto y y hacer una especie de monarquía constitucional o sea vamos a usar un poquito de fuerza pues un golpe de un golpe de estado pero la idea sigue siendo mantenernos en el marco del imperio español reformado pero no va a ser sino Morelos quien está alejado del ejército aunque curiosamente se le da al asunto militar quien es alumno fue alumno de de Hidalgo en el seminario de de Valladolid o de Morelia quien va a ser el primero que tiene esta osadía de romper radicalmente porque Hidalgo nunca lo hace Hidalgo es una impógnita realmente que pasaba por la mente Hidalgo parece que no sé si estoy de acuerdo llega un momento en el que Hidalgo y el grupo que está alrededor de él se extravían un poco pierden un poco las nociones políticas se dan cuenta de que esta idea de una reforma no se va a conseguir por la vía pacífica que el golpe militar pues tampoco mostró resultados pero lo que sí trajo el golpe militar fue una rebelión masiva o hasta cierto punto violenta que asusta a estos reformistas o a estas personas que buscan un cambio y que le que pone un protagonista pone en todo el escenario o un protagonista porque es el pueblo en arma se asustan entonces estos reformistas y ahí la idea de la independencia todavía no 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 acaba de brotar es que lo que pasa es que el plan para el golpe de estado pues nunca se lleva a cabo lo que nos cuentan siempre es que se descubre la conspiración y antes de que lo descubran Hidalgo se adelanta y y hace el famoso grito de dolores ¿no? ¿por qué hace Hidalgo esto? uno pues para que su movimiento se llevara a cabo antes de que los arrestaran y los encerraran y en el plano personal Hidalgo es un personaje muy polémico había tenido ya problemas con la inquisición por diferentes razones entre ellos tener libros prohibidos hacer obras de teatro prohibidas organizar juegos de naipes y fiestas por un lado por estar propiciando una revolución intelectual y por otro lado porque también el señor le gustaba la fiesta y cosas que eran muy cuestionables en un sacerdote ¿no? entonces él ya estaba advertido él se había salvado dos veces de haber sido ejecutado por la inquisición entonces él estaba advertido que otra más y ya no la contaba entonces él se pone muy nervioso y se adelanta él no era el líder de las conspiraciones el líder era Ignacio Allende y sin embargo él se adelanta y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 como eso de las 5 de la mañana que ojo las 5 de la mañana de antes no son las 5 de la mañana de ahora porque antes todos los relojes se ponían con el sol y de alguna de alguna manera era más o menos un ratito antes de que amaneciera el 16 de septiembre suenan la campana ahí en el atrio de la iglesia de Dolores y se presenta el pueblo y por mucho tiempo ha sido muy polémico lo del grito y hay mucha gente que así como de repente por las películas y las caricaturas cree que los seres humanos y los dinosaurios vivieron juntos correcto y que eso tiene millones y millones de años de diferencia también hay mucha gente que piensa que Miguel Hidalgo gritó viva México viva la independencia en ningún documento hasta como 1800 hasta yo creo que hasta el plan de Iguala en ningún momento se habla de México o mexicanos usando esas palabras la identidad ya existía se hablaba de americanos como tú bien mencionabas hace un rato también se hablaba de una América septentrional de septentrional como América del Norte América del Norte efectivamente viene del latín septentium y pero viva México no se habló de viva la Virgen de Guadalupe porque eso unía a los mexicanos y esa es una diferencia con los españoles y aparte era una bandera diferente a la Virgen que solían utilizar o tenemos la devoción de los españoles no era una forma de es una sociedad muy profundamente religiosa así es de hecho sabemos porque Juan Aldama estuvo presente ahí cerquita de Miguel Hidalgo Juan Aldama le manda una carta a su hermano Ignacio Juan Aldama va a terminar muriendo junto con Hidalgo pero seis meses después él en algún momento le manda una carta a su hermano Ignacio y le platica lo que sucedió ahí y es la única evidencia que tenemos de lo que pasó ese día y entonces dicen que Hidalgo dijo viva Fernando VII porque el objetivo era ese regresar al rey que estaba en prisionero en España luego dice viva la religión porque el miedo era que Napoleón hiciera el estado laico y que la ciencia acabara con la fe etcétera y viva la Virgen de Guadalupe y luego aquí viene la influencia de la ilustración dice muera el mal gobierno y a mí me llama mucho la atención esto yo recomiendo que visiten Dolores Hidalgo y vayan a la casa del cura Hidalgo es un museo en la habitación del cura Hidalgo está su cama y está un escritorio con un librerito unas repisas arriba y sobre el escritorio está abierto un libro que es nada más y nada menos que el contrato social de Rousseau en francés Hidalgo leía francés y están los lentes de Hidalgo puestos sobre el libro y justamente si ves a través del cristal ves la frase de muera el mal gobierno en el contrato social de Rousseau entonces ahí está la inspiración cuando decimos que la ilustración es una influencia externa ahí se comprueba y en el grito de Dolores se da ese grito y finalmente dice muera el mal gobierno pero de la gente sale gritar mueran los gachupines ok ¿sí? ¿y qué era esto de los gachupines? pues con las reformas borbónicas cuando España lo gobernaba la casa de Habsburgo o los Áustrias y entrando al siglo XVIII hay un cambio de dinastía y entonces entra Felipe V el hermano de Luis XV de Francia ¿por qué? porque era sobrino de Carlos II rey de España que muere sin descendencia entonces su sobrino político francés se viene a gobernar España y empieza la monarquía de Borbón la dinastía de Borbón que gobierna hasta el día de hoy Felipe VI es el tataratataramiento de ese Felipe V y y entonces los Borbón empiezan a cambiar las cosas de cómo se debe de manejar los territorios de ultramar como les llamaban también a veces y eso no les va a gustar a las familias de hacendados y comerciantes privilegiados que por siglos habían consolidado el poder en este lado del mar y que la monarquía de los áustrias les permitía tener ciertos votos de poder y de privilegios de este lado entonces empiezan a llegar funcionarios algunos de origen francés este otros españoles pero allegados a los a los Borbón a francesados y a esos son a los que les van a decir gachupines porque hoy en día pensamos que cualquiera que nació en España es un gachupine y se maneja como una manera despectiva sí, sí, sí se popularizó como español igual pero aquí estaban hablando de una clase política corrupta que llegaba que iba a estar unos años aquí y que sabía como a veces pasa con los políticos incluso hoy en día que van a estar un ratito entonces aprovecha porque ahorita estás donde hay agarra y ya se regresaban a España este entonces había un resentimiento en el pueblo en contra de esa clase política esos eran los gachupines entonces de ahí viene el mote ahora lo sabemos de ahí viene el mote gachupín se refiere a esta clase de político que va a estar un tiempo se va a regresar a Europa y se va a enriquecer hay un dato interesante que mi abuelo el historiador Eugenio de Aloyo manejaba no he encontrado yo una fuente así para verificarlo y mi abuelo realmente nunca lo publicó pero él hablaba de que había una compañera compañía naviera que salía de Santander en el norte de España todos los barcos salían de Sevilla para América pero ya hacia el final del siglo XVIII empezaban a salir barcos también del puerto de Santander y había una línea naviera que más que traer carga traía pasajeros y esa línea de barcos era de la familia gachupín entonces era como decir volaste de México Madrid en Iberia o en Aeroméxico ¿no? ah pues navegué con los barcos gachupín correcto y entonces todo eso les decían los gachupines porque se bajaban de los barcos gachupines es una teoría que no he podido así verificar la fuente suena verosímil al menos al menos sí pero entonces en el grito del 16 de septiembre se hace se hace esta alusión a morir los gachupines que no sale de Hidalgo sale del pueblo que ya tenía el resentimiento podemos decir que el pueblo vamos a hablar de las clases más vagas principalmente indígenas en las zonas rurales no tenían mucha noción sobre lo que sucedía en política internacional no sabían nada sobre Napoleón y tenían algunas nociones sobre la lealtad a la corona como un símbolo religioso político pero lo que sí tiene es un resentimiento que se ha creado a lo largo de siglos pero que se ha acentuado desde estas reformas borbónicas que se ha acentuado contra una élite contra un grupo de población blanca que incluye tanto estos llamados gachupines pero también criollos así es entonces el tema de 1810 es que es un levantamiento que de repente asusta a las personas que tenían ideales de cambio es que el mensaje todo mensaje cuando lo emites el que lo recibe lo interpreta a su manera entonces una rebelión para los criollos era la oportunidad de reformar el gobierno y a lo mejor eliminar esas partes de las leyes de India que los hacían españoles de segunda clase y querían ser iguales al resto de los españoles peninsulares pero cuando le dices esto a las castas que están casi esclavizadas para ellos la rebelión es la oportunidad de quitarse las cadenas en el caso de los que literalmente estaban esclavizados y para liberarse de los patrones y de las haciendas a todos los que eran peones y de eso estamos hablando pues si no un 90% de la población si cerca del 90% de la población es una gran mayoría y a la hora y a la hora que Hidalgo les dice acompáñenme y aparte Hidalgo se avienta así una dice les pago un peso diario a todos los que vengan dos pesos diarios a los que traigan caballo nada más para ubicarnos el corregidor los de la real audiencia ganaban un peso diario entonces esos eran puestos importantes es como hablar de un magistrado hoy en día la promesa de Hidalgo no tiene ninguna alegría pero igual mueve a valiente emociona emociona gente que lo siga y aparte pues toda esta gente trae estos resentimientos la gente que viene de los pueblos indígenas que fueron despojados de sus tierras la gente que lleva siglos de abuso y represión trabajando en las haciendas ve así como la oportunidad de liberarse o sea si es una para ellos si es una independencia pero una independencia del patrón correcto eso es muy importante entender la reunión de Hidalgo tiene un contenido de lucha social de odio incluso lo platicamos el otro día si hay episodios que demuestran que hay un gran rencor entre sectores de clases entre castas entre castas y cuando se toman muy a pecho la consigna de mueren los gachupines el grave problema es que pues todas las familias mexicanas te vas a topar al pariente morenito y al pariente güerito porque los mexicanos mestizos tenemos una variedad genética tremenda ¿no? entonces ¿cómo sabes quién es el gachupín? ¿les pedían pasaporte o algo así antes de arrestarlos? claro que no entonces el movimiento de Hidalgo va a ser una cuestión así como de revancha pues más que además de social racial y entonces a cualquiera que vean un güerito se lo van a llevar y incluso en Guadalajara va a haber ejecuciones públicas de gachupines este como espectáculo ¿no? y ahí es donde se ve que hay algo entre el episodio de la Alhóndiga de Granaditas donde murieron mujeres y niños de una forma muy cruel y las atrocidades que se cometieron en Guadalajara pues todos esos ideales de Hidalgo pues quedan ahora ni que poniendo las cosas en la balanza quedan apacados Hidalgo había inspirado mucho Hidalgo hacía lo que hacemos tú y yo daba clases de historia y en el colegio de San Nicolás en Valladolid y Morelia y muchos de estos abogados del colegio de San Ida Alfonso fueron sus alumnos que estudiaron en Valladolid y luego se fueron a la Ciudad de México a hacer la licenciatura en Derecho y él inspiró a muchos a pensar en el humanismo en pensar en la igualdad etcétera pero cuando él se adelanta rompe los planes ya no sigue a los conspiradores toma un liderazgo que no sabe exactamente ni para qué ya se llama el generalísimo de América así es y parece que pierde un poco de suelo o mucho o mucho esto definitivamente aleja a muchas personas que veían con simpatías un cambio entre ellos estaba un joven y turbide también igual que Hidalgo de Guanajuato que si bien habían tenido ideas sobre la necesidad de un cambio no se identifican con este levantamiento violento sobre todo compuesto por campesinos por indios y ahí se pasan no solo dejan de apoyar a Hidalgo sino que se pasan al lado realista es decir el lado que quiere guardar el orden establecido y acabar con la rebelión no solo es iturbide pero si son varios como los miembros del ayuntamiento de México que en 1888 hablaban de cierta autonomía pero que después de lo de Hidalgo se van del lado realista son pocos los que conservan o son pocos los que mantienen la rebelión Morelos es uno de ellos creo que Morelos que Morelos debería ser considerado más el padre de la patria que Hidalgo porque es Morelos el que plantea por primera vez los sentimientos de la nación es como un proyecto de darle un orden es el primero que habla de una independencia terminante con España y es el mismo Morelos quien en reconocimiento a este inspirador que es Hidalgo le delega el mote de padre de la rebelión y de la independencia es Morelos pues que crea el mito o la idea de que Hidalgo provocó la independencia a pesar de que Hidalgo no hubiera para que lo hubiera sí o sea está el documento miren el movimiento Hidalgo fracasa en 1811 dura como 6 meses emprenden una huida supuestamente ir a conseguir armas a Nuevo Orleans en el camino son atrapados en la catita de Baján Coahuila en medio del desierto en medio de la nada los juzgan les cortan la cabeza exhiben las cabezas por diferentes ciudades de la Nueva España pero ahí el movimiento no acaba porque Hidalgo delegan quien había sido su alumno José María Morelos y Pavón el liderazgo aquí en Zacatecas por ejemplo Víctor Rosales de aquí de Zacatecas hacia el norte acompaña la comitiva y cuando van a llegar a Saltillo le dicen a Víctor Rosales pues no tú regrésate y asegúrate que el movimiento siga vivo y así como a Víctor Rosales y a Morelos a muchos otros también les dijeron eso pero al que le dieron el liderazgo fue a Morelos y Morelos va a organizar todo un movimiento muy diferente ordenado este con reglas entrenando a la gente que estaba combatiendo no era una muchedumbre que iba y destruía sin Tom y Son sino que ya van a tener una estrategia van a buscar objetivos como bloquear el camino de México a Acapulco correcto por ahí pasaba todo el comercio todo el comercio entre China y Europa pasaba por el canal por lo que ahora es el canal de Panamá que había que bajar las cosas del barco y pasarlas a pie y subirlas a otro barco del otro lado de la selva para que continuaran el otro océano aquí pasaba lo mismo los barcos llegaban a Veracruz las mercancías europeas se llevaban en recuas de mula hasta Acapulco y en Acapulco se volvían a embarcar rumbo a Filipinas y China Japón inclusive y de regreso igual entonces el camino México a Acapulco manejaba más de la mitad del comercio internacional entre Asia y Europa y Morelos Toma Acapulco Toma Acapulco bloquea el camino pone una garita y empieza a cobrar y con eso empieza a financiar su ejército insurgente pero ahora sí con un objetivo el objetivo de una independencia y donde podemos encontrar esto pues es en los sentimientos de la nación dos paginitas muchachos es un documento que en clase ya hemos leído lo hemos analizado y hemos visto que ahí en el artículo 22 23 al final que menciona Morelos después de firmar dice y que se solemnice el día 16 de septiembre como aquel en el que la lucha inició menciona Hidalgo menciona Allende así es ahí es donde se institucionaliza la celebración del 16 de septiembre ahí es entonces no es un mito esto de que es Porfirio Díaz encontramos ahí que eso tiende a ser una versión de que es Porfirio Díaz quien para coincidir su cumpleaños y la celebración pero no encontramos desde mucho tiempo sabemos que Rayón Ignacio Rayón un insurgente el 16 de septiembre de 1811 o sea un año después en la madrugada hizo una conmemoración y mandó tronar salvas en los cañones para conmemorar que hacía un año Hidalgo había iniciado el movimiento 1811 ese es el primer o sea o sea casi inmediatamente casi inmediatamente ya el 16 de septiembre empieza a figurar como ese momento en el que empezó una rebelión que en ese momento no tenía mucho mucha claridad pero sí mucha fuerza que mantiene Rayón luego Morelos con más claridad que Rayón tal vez tenemos que hacia el 22 de octubre de 1814 se declara la famosa Constitución de Apatzingán que es el primer pues la primera documentación de un estado libre que sin embargo no se logra llevar a la realidad Morelos a pesar de tener una estrategia militar bastante efectiva termina por ser derrotado y entonces no puede llevar a la práctica este plan que es es el que parte de sentimientos de la nación y luego se transforma en la Constitución de Apatzingán o oficialmente el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana así es aquí hay que voltear otra vez a Europa entre 1812 y 1815 viene el declive de Napoleón España estuvo desde 1808 hasta 1812 invadida por los franceses allá se organiza el movimiento de independencia así le llaman la independencia española este y se liberan en 1812 y y regresa regresa en el 13 si no me equivoco regresa Fernando VII él toma el trono y refuerza y saca le pone un susto a todos porque todos lo veían como el deseado porque pensaban que iba a haber ciertas reformas y Fernando VII resulta ser más absolutista que sus abuelos este y entonces deroga la constitución de Cádiz ya se había hecho una constitución en la ciudad de Cádiz con representantes de todo el imperio español de aquí de México iba el doctor Oz saca y va Ramos Arispe de Coahuila va a haber argentinos colombianos cubanos mexicanos que van a ir a Cádiz representando estas que ellos planeaban llamar provincias del imperio español y entonces se hace una constitución muy interesante unas reformas pues de vanguardia para su época y que resultan en muchos sentidos hasta más liberales que la misma constitución de Apatzingán que aquí hace Morelos y hay una coordinación o sea Morelos sabía que eso estaba sucediendo en Cádiz Simón Bolívar también sabía que eso estaba sucediendo en Cádiz este decreto constitucional para la América Mexicana la constitución de Apatzingán tiene contenidos de esa constitución de Cádiz y en la constitución de Apatzingán se maneja el nombre de América Septentrional y se dice hacer una España independiente que la nueva España sea independiente de la vieja así textualmente lo dice ahí ya se estaba hablando de una nueva nación y se habla también de república en ningún momento mencionan a Fernando VII ni ninguna otra forma monarca monarquía o personaje especial se habla de una democracia pura republicana republicana con división de poderes que sonaba muy bien para la época en teoría pero que aplicaba al contexto nacional pues era bastante difícil ajá de hecho una de las teorías es que Morelos no tiene éxito porque el plan de gobierno que tiene es muy complicado para la sociedad mexicana de esa época así es ahora el detalle que va a suceder es este Napoleón es derrotado después de la batalla de Waterloo y se hace el congreso de Viena un congreso conservador monarcas británicos de Prusia de Rusia de Austria de España y pues la descendencia de Luis XVI de Francia se juntan y hacen una alianza y dicen cualquier reino que tenga una rebelión liberal los demás reinos van a mandar tropas y van a ayudar Fernando VII inmediatamente recluta soldados de los mismos que pelearon en la guerra de independencia para quitar a los franceses de la península de teranos de guerra y llegan a la Nueva España como las fuerzas expedicionarias españolas correcto y entonces ahora sí ellos son ajenos aquí a este territorio y ellos vienen con la consigna a aplacar la rebelión y entonces ese ejército va a estar muy parejo con el de Morelos va a estar el sitio de Cuautla que va a ser eterno el sitio de Cuautla Morelos donde ni uno ni otro ni los realistas pueden con los insurgentes ni viceversa sin embargo pues todas las guerras necesitan patrocinadores y hacendados y comerciantes de la Nueva España que querían la independencia se asustan por el Congreso de Viena porque dicen si sigue la lucha aquí van a venir tropas de Austria van a venir tropas de Francia y van a invadir y lo que menos querían era que vinieran extranjeros entonces dicen mejor que se acabe la rebelión y vamos a ver qué resulta con este nuevo gobierno de Fernando VII y entonces Morelos pierde apoyo y finalmente es derrotado y el movimiento de independencia se acaba 1817 bueno 1815 es fusilado todavía hay un intento muy liberal español de reactivarlo pero no funciona o sea y ahí es cuando ya nos vamos aproximando ya estamos por alcanzar las 6 de la tarde y tal vez sea momento de concentrarnos en la fecha de verdad que estamos hoy recordando sí prácticamente son unos cuantos focos unos cuantos regiones del sur del país del actual estado de guerrero partes de veracruz en los que se mantienen pero son guerrillas sin ninguna posibilidad en la sierra en la sierra y que de repente bajan y hacen algún golpe por ahí roban pero la nueva España prácticamente está controlada está en orden al virrey de Apodaca gobernando el ejército español bien posicionado el rey Fernando en el trono en Madrid o sea parece que hay estabilidad sin embargo 1820 vuelven los problemas en España así es el famoso trienio liberal y esa es una parte de la historia española que nunca vemos aquí en México y que es fundamental para entender por qué Iturbide hizo la independencia eso con esto vamos a rematar para los que tengan ahí el tiempo a las 6 puede ser que nos quedemos unos cuantos minutos más pero para cumplir con el con el compromiso que que teníamos de explicar por qué se da este esta llamada entrada al ejército trigarante nos acercamos de este punto 1820 cambia otra vez el panorama político en España el general o coronel Rafael Riego encabeza una rebelión que obligan a ese rey absolutista Fernando VII a regresar a una constitución liberal entonces todo el panorama político se vuelve a quitar y es en ese contexto en el que va a emerger un militar realista o sea que que forma parte del ejército de la nueva España de lo fiel a la corona que sin embargo va a darles la oportunidad a los insurgentes de lograr lo que en el esterno de las armas no pudieron hacer así es aquí hay una frase de un filósofo político y novelista italiano de Tomasi que creo que la novela donde escribe esto se llama El Gato Pardo y hablan del gatopardismo y dicen hay que cambiarlo todo para que todo siga igual correcto esa frase sería la mejor frase para entender lo que fue la consumación de la independencia en México exactamente la consumación de la independencia en México era cambiarlo todo para que todo quedara igual ¿por qué? porque Iturbide era un conservador Iturbide que quería el absolutismo quería la monarquía quería el predominio de la religión pero también querían el sistema de castas hay que tomar en cuenta esto Iturbide estaba emparentado se había casado con una hija de los hacendados Huarte y eso nunca sale mencionado en la historia pero los Huarte eran los más hacendados más ricos de la Nueva España ellos se habían beneficiado mucho de las bonanzas de la mina de Guanajuato y entonces encabezaban un grupo que era así como el poder detrás del poder de gente muy rica muy poderosa que la constitución de Cádiz y los sentimientos de la nación les asustaban porque hablaban de igualdad al quitar el sistema de castas entonces ya no había excusa para esclavizar a los africanos ni para que las castas fueran peones en las haciendas y eso pues iba a cambiar todos sus negocios porque iban a tener que pagar por la mano de obra respetar derechos perder privilegios y los conservadores no querían perder todo eso al enterarse cuando llega la noticia de que los liberales hicieron una rebelión allá en España que tomaron Madrid y que Fernando VII firma una constitución donde se habla de igualdad donde se habla de de precisamente dar todos esos privilegios que y también por ejemplo de la separación iglesia-estado etcétera pues ellos dicen no queremos que vengan todos esos cambios desde España entonces ahora yo conservador que no me quería separar de España porque quería que siguiera la monarquía y todo esto ahora sí me quiero separar de España porque ahora España se hizo liberal entonces eso eso reafirma la idea que tenemos desde el principio de que no podemos entender la independencia de México parece contradictoria incluso absurdo si no entendemos qué es lo que está pasando en España cuáles son los cambios que se están dando allá entonces esta necesidad de abandonar el imperio español antes de que los cambios lleguen a la de España hace que una parte importante del ejército realista busque la independencia a través del llamado plan de iguala que por nombre tenía plan de independencia de la América Centroal existe en la América Centroal no se habla de México como tal es un 24 de febrero de 1821 en cuestión de 6 meses una que todo el ejército realista como estaba encabezado conformado por criollos se pasan a este plan solo las fuerzas expedicionarias que había mandado Fernando VII se mantienen fieles a la causa pero todo el ejército en masa se cambia al lado de la independencia y el último virrey del honor de España Don Juan Odo Nojú que no es virrey que no lo envían lo envían de las fuerzas de España a ser virrey pero al ver la situación llega abre la casa ve un desastre y prefiere darse una media vuelta y salir para empezar Juan de Don Odo Nojú es nombrado para reemplazar al virrey de Apodaca el virrey de Apodaca lo había puesto Fernando VII cuando entra el trienio liberal pues ahora hay un gobierno liberal que es el que realmente gobierna España con Del Riego y entonces dicen ese virrey ya no va a haber virrey ahora como es un gobierno del pueblo va a haber un jefe político y el verdadero nombramiento de Juan de Don Odo Nojú es jefe político de la nueva España no es virrey ya sí ya no es virrey y entonces él llega a Veracruz y se topa con esto o sea que las tropas realistas pues ya están con Iturbide Iturbide era el comandante en jefe de los tropas realistas o sea era la cabeza del ejército español en México ¿sí? la gran mayoría se cambian criollos y castas pero también hasta peninsulares ¿eh? este y a mí me consta porque mi tátara tatar abuelo Juan Francisco del Hoyo llegó con las fuerzas expedicionarias españolas y se puso a la hora de la insurgencia ¿por qué? porque muchos dieron la oportunidad ¿no? de quedarse aquí y hacer fortuna entonces muchos españoles se quedaron ¿eh? correcto porque luego está ese mito ahí de que no hay que que se fueron todos los españoles no aquí se quedaron bueno eso es cierto pero sin embargo así hay una gran diferencia y esa es una de las muchas diferencias que ahorita ya no no va a alcanzar a comentar pero Iturbide en buena parte debe su éxito a que logra conformar una alianza con unión muy desigual en la que daba cabida españoles lo mismo que americanos también indios sí o sea también Vicente Guerrero el famoso abrazo a Catempa pues Vicente Guerrero proviene de la casta de los ambuprietos mezcla de indígenas y africanos en la escala de las castas era de las castas más bajas que había ¿sí? y él se acerca con ellos y aparte Iturbide no va a ganar la independencia militarmente sí va a haber unas batallas para tomar unos fuertes en Acapulco en Perote Veracruz no pero no es necesario no porque él primero manda el plan de Iguala a todos los municipios de la Nueva España yo me los he topado en archivos históricos de Coahuila en Texas o sea llegan a todos los rincones de la Nueva España aquí en el archivo histórico de Zacatecas incluso en el archivo de la Real Cafe que tenemos en el campus hay documentos donde Iturbide habla de la necesidad de que todos nos unamos y que lo apoyemos para lograr la independencia ¿sí? pero él nunca dice que va a haber república que va a haber presidente entonces a esos ideales los deja afuera y él habla de las tres garantías unión porque es lo único que nos va a ayudar a que de verdad logremos la independencia religión porque incluso los liberales en ese momento eran liberales moderados que no se atrevían a romper con la iglesia y libertad que depende como lo entienda cada quien ¿verdad? pero era una Nueva España un México libre ya de España para que no pasara lo que estaba pasando en España para que el trienio liberal no tuviera control sobre la Nueva España y cosa curiosa no sé qué tan difundió usted esto pero cuando entra hace 200 años y turbide a la Ciudad de México la idea hasta ese momento es que Fernando VII o alguno de la Casa Real de Borbón vendrán a ser el rey o emperador de este imperio nuevo que se ha creado hay una contradicción es que el plan de Iguala dice que nos vamos a independizar pero a este nuevo gobierno lo va a encabezar Fernando VII o alguien de la Casa de Borbón ¿por qué? porque sigue esta idea que nace con el motín de Aranjuez y con la huida del rey de Portugal a Brasil de que si los liberales tomaron Madrid y el rey firmó una constitución a la fuerza que no está él de acuerdo pues que el rey se venga para acá entonces que él gobierne aquí y dice ahí como que plan A Fernando VII plan B alguien de la familia de Borbón plan C alguna otra casa real de Europa y ahí es donde más tarde de ahí se van a justificar para traerse a Maximiliano de cada después y plan D si ninguno de los otros tres pues alguien de los de aquí va a ser el rey terminará siendo casualmente terminará siendo Agustín de Turquía porque obviamente en España no se reconoce la independencia de México al menos de momento y ninguna de las casas europeas están interesadas tampoco en hacerlo el Reino Unido es el primero en reconocer la independencia de México pero hasta 1825 entonces en ese momento si se consuma la independencia pero tampoco hay un acuerdo con los españoles sobre el no y es que en España ni se enteraron de lo que hicimos aquí llega Juan de Donoju desembarca en Veracruz ve que hay una situación por ahí el jefe de las fuerzas armadas realistas se se autonombra Virrey está en un fuerte militar ahí en México es lo último que hay que tomar y entonces Juan de Donoju se queda en Veracruz y Turbide dice vamos a negociar vamos a vernos en Córdoba Córdoba Veracruz Donoju estaba en el puerto le llevan la notificación y de alguna manera hacen como un arresto civilizado y es bien importante mencionar esto quien arresta Juan de Donoju y lo lleva para que lo obliguen a firmar al Tratado de Córdoba el teniente Antonio López de Santana ese hecho se le va a meter en la cabeza y él desde entonces va a decir si no hubiera sido por mí que capturé al Virrey correcto la Nueva España nunca se hubiera independizado y de ahí se le metió a él en la cabeza que él era por haber hecho eso él tenía derecho a gobernar pero bueno esto va a ser una historia que nos va a llevar a las llamadas primeras décadas después haremos una plática de eso correcto porque ya estamos sobre el tiempo y nada más para terminar una última pregunta le hago una pregunta ¿por qué entonces si es en los hechos es Iturbide quien casi sin derramamiento de sangre sino con una gran habilidad política consigue la independencia de México consumarla hace 200 años ¿por qué no lleva él el reconocimiento o el mote o al menos a la par de ir a ¿por qué ese hidalgo del grito y por qué no Iturbide quien es después de toda esta larga trama política quien consigue hacer yo creo que a fin de cuentas una característica del México de aquel entonces cuando nació y que desgraciadamente sigue presente en nuestros días es que tenemos una enorme brecha social tenemos una pequeña minoría muy privilegiada y tenemos una gran masa en la pobreza en la ignorancia y que claro ha habido progreso no podemos decir que estamos igual que hace 200 años ha habido muchísimo progreso pero el proyecto de independencia de Iturbide que se consolidó no era el proyecto de la mayoría era el proyecto de la minoría privilegiada muy bien yo creo que esa es la la explicación así más sencilla el 25 de septiembre se avisa que ya está firmado el tratado de Córdoba o Nocu nunca pues él lo hizo a título propio nunca informó al gobierno en Madrid ni siquiera había que informarle a Fernando VII más bien había que informarle al gobierno al gobierno liberal y y él acepta pues todo lo que le plantean no tenía forma de decir no a lo mejor tenía miedo de ser ejecutado no sé él les firma todo y les dice que sí a todo este y luego lo mandan por delante a la Ciudad de México y Iturbide junta al ejército trigarante y le dice vamos a entrar triunfales a la Ciudad de México estaban a un día de la Ciudad de México pudieron haber entrado el día 26 y hace un ratito tú mencionabas que está este mito de que porque Porfirio Díaz cumpleaños el día 15 se celebraba el grito o sea decían oye si el grito real fue en la madrugada del 16 ¿por qué el grito se da el 15? bueno sabemos por relatos que hay que desde la década de 1840 se hacía el grito pero se hacía de la manera como por ejemplo con la Virgen de Guadalupe el día 11 de diciembre empieza la fiesta y empiezan a tronar cuetes en la noche y a la mera medianoche empiezan las mañanitas a la Virgen y luego durante todo el día 12 se sigue la celebración entonces igual la celebración desde antes de que Porfirio Díaz fuera Porfirio Díaz se empezaba la noche del 15 tronando cuetes haciendo una fiesta etcétera y al otro día se seguía celebrando el día 16 eso desde los 1840 de hecho hay un documento que dice que fue lamentable que en 1847 que estaba tomado el Zócalo por el ejército norteamericano no se pudo hacer la celebración del grito y al contrario ondeaba la bandera el Palacio Nacional ondeaba la bandera de los Estados Unidos ese es otro de los episodios tal vez habría que dedicar un capítulo a esos episodios del México ya independiente de los primeros pasos de este país como nación que no fueron nada fáciles en las que figura ahí está la Santa Ana ahí está una serie de guerras con el extranjero pero que se explica toda esa toda esa incertidumbre que hubo en las primeras décadas de este país por esta extraña y paradójica forma en la que México logró su independencia ¿verdad? como esta frase yo me quedo con esta frase que viene ahí el gato pardo ¿verdad? hacemos que todo cambie para que siga igual esa fue la idea con la que hace doscientos años Iturbide consiguió la independencia que era una idea muy distinta a la que tenía Morelos o los otros o llamados insurgentes originales bueno en este momento ya son seis con dos hemos transcribido un poco el horario que hemos establecido yo tengo aquí alumnos y alumnos de la materia de siglo XIX espero hayan tomado elementos de esta charla para integrar el trabajo de esta semana en la que tienen que dar respuesta a la pregunta de ¿por qué en México celebramos el día del grito la independencia el quince de septiembre el dieciséis de septiembre y no en esta fecha que es el veintisiete de septiembre en la que Iturbide se logra quedar con el poder o logra entrar a la ciudad de México mejor dicho el día de su cumpleaños porque él sí esperó un día ¿verdad? sí él pudo haber llegado el veintiséis de septiembre a Ciudad de México y hacer el desfile pero se quedó una noche en una hacienda ahí por Puebla y hasta el otro día decidieron entrar a la Ciudad de México entonces se quedó como veintisiete de septiembre que era el día que él cumplía treinta y ocho años este y pues eso ya también nos habla de de sus intenciones ¿verdad? de figurar de ser así como el caudillo de la patria ya sí ya empieza a ver algo de 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 su ambición personal profe hay una pregunta aquí en el chat vamos a vamos a terminar los los que los que siendo respetuosos de su tiempo los que tenían algún compromiso o tienen un compromiso este y que tuvieron que estar aquí para hacer una lista de asistencia por cierto si no si eres alumno de la materia del siglo XIX y no has tomado tu asistencia está ahí en el chat la la página para que te registres sin embargo también hay hay personas que no necesariamente están aquí por el motivo de la clase sí y pues que dejan han dejado algunas preguntas profe si les parece bien quien quien gusta acompañarnos unos cuantos minutos más son las seis y cuarto si les parece bien quedarse quince minutos más creo que sería muy positivo y continuo claro sí estaría bien la posibilidad de alguna pregunta algún comentario algún punto de vista con el que esté de acuerdo o el que no empezando aquí en el chat hay una pregunta de Irving que dice que a pesar de esto sigue siendo correcto ver a Miguel Hidalgo como un personaje patrio de México incluso si su intención no era independizar la nueva España una pregunta bien interesante la que plantea Irving y también Manuel Manuel José Lara también tiene la mano levantada entonces creo que sería bueno dar una breve respuesta si quieres el uso de la palabra nuestro colega Manuel Ayán Campuchihuahua también maestro de historia ¿qué tal? maestros estaba fascinado escuchándolos la verdad impresionante muy enriquecedor muy padre una manera muy muy didáctica de incorporar más conocimiento y más puntos de vista con muchas felicidades esto súper enriquecedor les hablo desde la ciudad donde está el calabozo que se puede visitar donde fue arrestado y pasó sus últimas horas un espacio oscuro chiquito bastante que produce personalmente produce bastante desasociado pero bueno pues esos últimos esas últimas horas con vida de Don Miguel Hidalgo pues si algún día visitan la ciudad de Chihuahua creo que vale la pena porque creo que se conserva bastante de una manera bastante interesante y es un espacio pues que forma parte de la historia del país yo desde desde mi punto de vista bueno y también como pues península ahora sí este como persona nacida en lo que hoy se conoce como el Estado Español pues casi que casi que quisiera ligar mi comentario a la pregunta que les hacían ¿no? se puede ver a Don Miguel Hidalgo como padre de la patria después de todo lo que hemos escuchado hoy y yo pues me siento un poco obstinado a pensar que sí precisamente por muchas de las cosas que ustedes han dicho yo tengo una teoría propia sobre Don Miguel Hidalgo yo creo que Don Miguel Hidalgo era una persona tan ilustrada y tan conocedora de lo que ocurría y de ese liberalismo emergente de esas revoluciones que yo creo que Don Miguel Hidalgo jugó sus cartas y sabía cómo él mover al pueblo o sea si partimos de la base de que Miguel Hidalgo es esa persona súper inteligente y súper capaz estoy seguro que Miguel Hidalgo supo jugar sus cartas para ese levantamiento popular yo nada más quiero desde el punto de vista romántico y ya que es el siglo XIX y el romanticismo decir que desde mi punto de vista los procesos de independencia como cualquier otro proceso de lucha social pues sabes el día que lo empiezas pero no sabes cómo va a terminar no sabes cómo va a evolucionar y no sabes todo lo que va a pasar por el medio las personas cómo se van a transformar las luchas de poder cómo lo van a cambiar todo yo ahí sí que creo que bien merece la pena seguir rindiendo homenaje al que prendió la llama al que movió a las personas al que digo y no para que no juzguemos si se propasó si se llamó su alteza serenísima pues seguramente sí pero en cuantos personajes históricos no hemos visto eso entonces ese arrojo y ese ese prender ahora sí que la llamarada del movimiento insurgente a mí me parece lo suficiente importante y me parece muy bien que lo hagamos con justicia y no en base a una historiografía que está llena de pues de cosas muy poco bien fundamentadas sino que pues que sea justo lo que sea de don Miguel y lo que no sea pues que no se lo demos pero me parece muy bonito y muy romántico su su arrojo y la manera y me encantó ese punto final que dijeron que dijo el profe Guajardo pues no era la independencia de que a lo mejor ellos querían y también quería decirles que yo una cosa que hago con mis estudiantes es ponerles las causas de la independencia y analizar cuáles se han podido resolver y cuáles no porque bueno vamos a tomar ese ejercicio con tu consentimiento Manuel claro porque y yo siempre les digo miren México es un país joven con problemas de joven y en Europa son países viejos con problemas de viejos de ancianos perdón y y en 200 años no puedes decir pues o sea yo siento que el mexicano a veces se echa un peso encima que deberían descontarse y yo los animo a seguir viendo al país con optimismo con nada puede ser un cuento de hadas pero no se puede comparar un país que como estado tiene 200 años de independencia con otros estados que a lo mejor tienen 500 o 700 años de evolución entonces pues al tiempo lo que es del tiempo otros problemas arrastran los estados más viejos y los estados más nuevos pues tienen retos diferentes y oportunidades muy muy buenas por delante y un futuro que igual no tienen otras naciones que se dicen a sí misma tan antiguos entonces la consumación de la independencia efectivamente tiene como ese giro conservador al final pero siento que no le quita mérito y me gustó muchísimo el homenaje que se ha rendido esta tarde a Morelos justo y necesario no quiero echar mentiras pero me parece que Napoleón dijo que con cuatro Morelos era capaz de tomar Europa entonces eso nos da una idea de que pues sí yo en mis clases la verdad es que no cierro ni un minuto para aplaudir admirar y reconocer todo lo que Morelos puso encima de la mesa para construir el Estado mexicano así que con todo esto les quería como agradecer la tarde y lo muy bien que lo maravillosamente que explicaron y el que nos hayan enriquecido y el que nos permitan quitar las telarañas de ciertas historiografías que a veces nos empañan un poco la visión sobre un proceso de independencia muy merecido al fin y al cabo no se llamaba la nueva España porque sí esta era la colonia más querida y más preciada de 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 aquel entonces era una construcción un poco gigantesca del del imperio español así que pues muchísimas gracias por esta conversación aprendí muchísimo muchas gracias maestro ahora es así Manuel y yo estoy seguro que el profe Guajardo tiene algo que decir sobre ese dicho atribuido a Napoleón pero lo antes a mí me gustaría rescatar y respondiendo a lo que planteaba Irving en el en el chat sobre qué lugar tiene Hidalgo después de de esta de este panorama yo rescato lo que dice Manuel ahora en su intervención es una idea mucho más romántica y aquí va una pista para el trabajo de mis alumnas en esta semana la idea del grito la idea de un personaje que sale a gritar tiene una carga mucho más emotiva y simbólica sobre la cual es posible construir una idea de nación más original más sensible más poderosa no olvidar que el nacionalismo a diferencia de las ideas liberales el nacionalismo recuerden es mucho de esa tendencia romántica esa tendencia hacia lo emocional hacia lo sentimental sentimientos de la nación me parece un tremendo título para un documento en el que se propone fundar una nación no son las razones ni son los los logros de la nación los sentimientos y la idea de un cura que sale a gritar y que terminará siendo sacrificado y fusilado es mucho más poderosa despierta más la sensibilidad de cualquier persona que la de un hábil coronel del ejército que a través de una serie de pues de movimientos muy inteligentes logra tomar la ciudad de México mis hijas por ejemplo y estoy seguro que todos los niños y las niñas pueden identificarse más como una figura de esta especialmente la de un sacerdote un viejito que parece que nada que ver con Hidalgo no era un viejito no era un anciano de hecho la imagen que conocemos de Hidalgo es uno de sus hermanos porque cuando se hizo ya los Estados Unidos mexicanos una república federal se acondiciona un espacio para las sesiones del congreso y quieren tener a los héroes de la patria a cien cuadros en la pared y entonces van con la familia Hidalgo a ver si porque esto pasa en 1824 a 13 años de que había muerto Hidalgo van con la familia Hidalgo a ver si había un retrato del cura Hidalgo y dicen no, no había pero se parecía mucho al tío fulano de tal mira aquí está el cuadro y esa es la imagen que tenemos de Hidalgo hoy en día es la de un viejito que pues llama a cierta devoción y que esta idea de un grito pues es muy representativa y se hará y se hará parte del ideal que se va a construir la idea del mexicano al final de cuentas no es que uno nacional cuando empieza con mexicanos al grito de guerra este día de una nación un pueblo que grita no, pues de alguna forma en el imaginario popular de los mexicanos sigue sigue despertando muchas sensaciones agradables esto es lo que debe prenderse una una nación yo luego les les digo ahí en clase compárenla con el acto de independencia que da lugar a los Estados Unidos es muy representativa de la mentalidad de los Estados Unidos la firma de un documento legal en un congreso ¿no? es representativa de esa mentalidad de ese puritanismo de ese orden ¿no? que es apego a la legalidad al texto al libro que es propio de los pueblos anglosajones porque luego tenemos la idea equivocada de que el 4 de julio de 1876 inició la lucha de independencia de Estados Unidos correcto empezó en abril de 1775 ¿sí? ya tenía más de un año de estarse luchando por la independencia pero el día que se junta el congreso continental y definen por escrito cómo quieren que sea su nueva nación y bajo qué principios la están fundando ese día que firman dicen en este momento nace los Estados Unidos de América y por eso celebran ese día que no es 1783 cuando con una firma en París el imperio británico reconoce la independencia correcto y que no es el momento en que inician los combates no, ya tienen tiempo para entonces pero eligen al final de cuentas cada nación cada pueblo elige los momentos los eventos con los que se siente mejor identificado la idea de las naciones es esto es el quién soy yo qué no soy yo entonces sí definitivamente la figura de Hidalgo ahí sigue ocupando un gran lugar ¿no? como pues en los Estados Unidos serán los padres fundadores ¿no? son científicos son juristas son hombres de negocios ¿sí? quienes los norteamericanos eligen no casualmente para para ser sus sus seres nacionales me gustaría mencionar el 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 mote que le dan a a Morelos es el siervo de la nación sí se autonombra no acepta la alteza serenísima ni generalísimo ni nada de eso él dice no no yo estoy para servir al pueblo soy el siervo de la nación y él le reconoce a Hidalgo ser el padre de la patria ¿por qué? porque como ellos dos eran sacerdotes ellos hacían mucha labor social hoy en día en el tecnológico de Monterrey buscamos que nuestros alumnos tengan ese liderazgo social ¿no? que que busquen cómo transformar las condiciones en las que vive la mayoría del pueblo en México Hidalgo era un líder social Morelos era un líder social ellos estaban cerca del pueblo ellos sabían lo que el pueblo sentía a diferencia de Iturbide que estaba con las élites y que veía desde lejos y a la huerta con desprecio a las castas ¿no? este y por eso pues no le nace al pueblo reconocer a Iturbide como el padre de la patria y si a Hidalgo que estaba más cercano a ellos y que le dio la oportunidad al pueblo de aunque terminó en un desastre pero le dio la oportunidad al pueblo de pues de liberarse literalmente salirse de la hacienda y irse con la bola a pelear no era esa independencia que fundara un nuevo estado pero si era la idea de dar un nuevo comienzo un nuevo origen y en la en el lidiario nacional ese momento en el que se forma un origen un punto de partida pues es lo más importante gracias Carlos ahí por sus comentarios pues ya estamos sobre las 6.30 de la tarde si hubiera alguna o alguna pregunta un comentario sería súper positivo que se animen veo todavía bastante participación ahí se mantienen sintonizados varios de nuestros alumnos de nuestros amigos ex alumnos ex alumnos ex compañeros que están ahí dice pregunta José Pablo pero antes hay otra pregunta profe hay otra pregunta antes de José Pablo que pregunta si realmente Miguel y algo tocó las campanas si se tocaron las campanas pero lo hizo el sacristán ese era su trabajo el sacristán fue el que repicó las campanas y tomen en cuenta la importancia de las campanas antes hoy tenemos radio televisión redes sociales o sea se pueden dar mensajes de muchas formas antes la manera de dar mensajes urgentes era repicar campanas y todo el mundo salía de sus casas y se iba donde estaba sonando la campana incluso desde lugares que a 10 kilómetros así que se alcanzaban a oír las campanas la gente acudía para saber qué estaba pasando entonces era normal para avisar de diferentes cosas que se repicaran las campanas y eso literalmente lo hizo el sacristán pero Hidalgo estaba ahí parado en el atrio listo para dar su mensaje cuando la gente respondió a esa convocatoria del repique de campanas después y antes hay alguna otra una pregunta de Rommel y antes de la de José Pablo había otro había otra pregunta decía Carlos Rodríguez ¿se podrían decir que Napoleón una parte fue la razón principal por la que los países latinoamericanos pudieron tener su independencia? fíjole pues son estas preguntas en las que pudiéramos estar aquí pues todo un debate historiográfico en torno a pero podemos decir que es un factor determinante es un factor decisivo no el único no se podría haber explicado eso sin el surgimiento de una idea nacional de los criollos que empiezan a distinguirse y todo una trayectoria política que es la cultura española que no empieza ni se acaba con Napoleón una parte pero sí definitivamente Napoleón más que Napoleón es la era de las revoluciones en Francia la que otorga un cambio en todo el panorama que político de la época hay una pregunta más abajo profe hay una pregunta que la hace Rommel el ejército ¿por qué se llamaba trigarante? ah por las tres garantías y de hecho son los tres colores de nuestra bandera aunque la original tenía las franjas inclinadas son unión que es el color verde luego religión que es el color blanco y libertad que es el color rojo ese es el significado de las banderas ¿por qué escogieron esos? bueno ahí sí no te sabría decir exactamente se parecen a los de la revolución francesa pero son un poquito diferentes hay demasiadas especulaciones al respecto y sin embargo no hay ningún documento exactamente que lo indique entonces tanto el plan de Iguala que hizo Iturbide el pacto que se hizo con Guerrero y Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo y todos estos que venían luchando con la insurgencia desde tiempos de Morelos tal vez desde Hidalgo hablaba de esas tres garantías eran tres cosas en las que todos los mexicanos conservadores o liberales ricos o pobres o de cualquier casta coincidían correcto Arely pregunta más o menos en el mismo sentido ¿desde cuándo se empieza a hablar de México? bueno México como palabra como servía para denominar a la ciudad de México que fue la capital de la Nueva España y todo el territorio alrededor del Reino de México el primero era el Valle de México México Tenochtitlán pues fue fundada en 1325 por los aztecas que realmente se llamaban mexicas y les voy a decir una cosa nosotros hoy decimos mexicas porque nos llamamos a nosotros mismos mexicanos pero si tú ves documentos de principios del siglo XIX del siglo XVIII cuando decían mexicanos se referían a los aztecas diferentes de los tarascos o diferentes de los no sé de huatecos o lo que fuera pero México el significado de la palabra México fue cambiando de nombre y luego fue la ciudad de México y mexicanos pues seguían siendo ese grupo esa etnia indígena pero como el imperio que surge de esta independencia en 1821 se va a establecer en la ciudad de México hablan de las cortes mexicanas porque están en la ciudad de México y entonces empiezan a hablar de la conformación del imperio mexicano ¿sí? y entonces eso de americano pues también Simón Bolívar lo decía en Venezuela y nuestros vecinos del norte pues se quedaban con el nombre ellos son Americans entonces ¿cómo nos podíamos diferenciar? ah pues precisamente si algo nos diferenciaba de los peninsulares son esa raíz indígena que tenemos en México y entonces por eso adoptan y dicen todos somos mexicanos Morelos antes de hablar de México su primer moto su primera idea fue el Anáhuac ¿no? el congreso de Anáhuac para referirse a esa esa territoria del centro del país que alguna vez conformaron el imperio mexica así es sí a ver también también preguntan ahí está una pregunta interesante interesante yo creo que con esta podríamos retomar o resumir buena parte de lo que se ha platicado preguntar él y me parece o es Valeria podrían explicar de vuelta qué es el gatopardismo el gatopardismo que es una referencia a esta novela del italiano Tomásio Lampedusa ¿quién es? no estoy seguro Tomásio Lampedusa quien escribe un relato en el que cuenta cómo la unificación italiana la nobleza italiana que defendía la monarquía llega un momento en el que se dan cuenta pues que que si quieren mantener sus privilegios los privilegios que como como nobles han tenido de siglos atrás tienen que subirse al barco de los cambios que la mejor forma de conservar esos privilegios pues es 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 poniendo una fachada por decirlo así pero en el fondo nosotros ponemos una fachada para que en el fondo nosotros mantengamos pues ese esos privilegios ese poder por eso el propio muy atinadamente lo comparaba con lo que terminó siendo Iturbide Iturbide pues era apoyado por la élite de las personas más ricas y influyentes principalmente hablar del alto clero pues que era hablar de la del la élite el sector más poderoso ¿no? y lo hacían pues para que no cambiara en realidad porque ¿qué podía cambiar? la legislación liberal que venía de España eso era lo que iba a ocasionar cambios entonces la forma de evitar que no cambiara era pues independizarse de España romper el alto yo les diría tres puntos principales que iban a cambiar uno libre comercio o sea una constitución liberal era capitalista libre comercio aquí en la nueva España no había libre comercio había ciertas familias que tenían permiso del rey para comerciar todo lo que llegaba desde España para acá entonces esas familias eran riquísimas porque tenían el monopolio eran los únicos que podían vender el vino el aceite de oliva la pólvora el consulado de comerciantes era como de Wall Street o los dueños de Wall Street entonces cuando dicen no España ya se va a reformar porque tienen un nuevo gobierno liberal entonces ahora va a haber libre comercio y el que quiera importar vinos y venderlos el que quiera fabricar vinos en la nueva España que estaba prohibido nada más dejaban que aquí en San Marcos en Aguascalientes utilizar un papel distinto para hacer documentos legales así es entonces esa era una que iba a cambiar y que económicamente les iba a afectar terriblemente a esa élite segundo lo que yo ya había mencionado hace rato que era la cuestión de la igualdad en el momento en que desaparecieran las castas ya no iba a haber una justificación para estar esclavizando gente y eso iba a aumentar el costo de la mano de obra ¿sí? además de pues tal vez en un racismo así como decir oye nosotros somos los superiores y ellos son los inferiores y eso iba a desaparecer y no se podían hacer a la idea y pero sobre todo la parte económica y y y el otro punto pues era el de la separación iglesia-estado que pues les daba miedo ¿no? que que fuera a desaparecer la religión que perdieran sus privilegios sus tribunales especiales los que dan del clero principalmente no querían perder eso porque ellos no los juzgaban de la misma manera que juzgaban a los demás si ellos cometían cualquier delito este casi casi les ponían a penitencia este los cambiaban de parroquia y seguía la vida ¿no? bien entonces dice Pablo pregunta si Hidalgo buscaba el bien del pueblo o recuperar los privilegios pues es difícil pensar que tuviera privilegios Hidalgo de hecho si algo sufrió en su vida es la tragedia de ser un hombre sumamente capaz sumamente preparado pero el ser criollo limitado de los principales puestos no, no, no no había posibilidad de que Hidalgo retomara privilegios aparte él no tenía así mucho dinero ni mucho poder ni nada tiene una hacienda pero su familia era hacendado pero de media categoría así es entonces no él no estaba defendiendo ningún privilegio a él se asustó porque tenía miedo que la inquisición lo agarrara y de hecho cuando finalmente lo agarró pues le cortaron la cabeza pero más allá de eso que es sumamente comprensible creo que él no estaba defendiendo ningún privilegio y precisamente tal vez por eso él se adelanta y le llama al pueblo a que se levanten armas sin esperar a que esta élite política militar organizara su golpe de estado como lo estaba planeando entonces sí no creo que él estuviera buscando unos preguntas más pero se me hace que ya estamos listas si no hubieran existido las ideas liberales ¿ustedes creen que seguiríamos bajo el régimen negativo? ¿o de alguna forma la población hubiera buscado su libertad por instinto? pues lo que algunos dirían la historia pues es un cambio permanente ¿verdad? sí es correcto esta película del gato pardo de Visconti es una película excelente para mostrar el contexto europeo el final de la era de las revoluciones en Europa es una película tremenda algo larga pero sí tiene gran contenido ahí no sube el profe Manuel la liga a esa película que les recomendamos si tienen interés de entender esos cambios que se viven en Europa finales y mediales del siglo XIX y bueno hay varias preguntas más varios comentarios profe que yo creo que nos comprometen a formar una nueva integrar un programa un podcast incluso mencionan por ahí pero bueno ahí queda la posibilidad para ir cerrando pues ha sido para mí un ejercicio muy importante porque no solo involucra a nuestros alumnos en la actualidad sino que también involucra pues a profesores de otros campos como Manuel a amigos como ahí se reportaban de mi generación este Gil este Agus este Jorge y Zahid por ahí estaba Hugo bueno no quiero dejar de mencionar nada más los que se leían ahí en el chat y bueno profe pues tal vez nos quedamos comprometidos a una nueva entrega con otra temática es importante que nos hicieran llegar sugerencias sobre temas o problemas que se pudieran abordar sobre todo enfocados a la historia de México y nuestra cultura que es México nuestras tradiciones hay mucho de que hablar y bueno pues a lo mejor es momento de agradecer su presencia el habernos acompañado y este pues tanto a padres de familia exalumnos maestros y alumnos que nos estuvieron acompañando este pues ten al pendiente porque seguramente vamos a seguir organizando pláticas como esta Muchas gracias todos los que nos han acompañado ya por este despacho de una hora con 40 minutos este y ahí también consejos rápidos para MUN PIDEN Ese es otro tema Ese es otro tema Correcto pues muchas gracias y vamos a ver qué resultados tiene este trabajo en clase y pues lo importante que también se permea en todo nuestro entorno TEX, EXATEC muchas gracias y pues hasta vamos a decir tal vez un tal vez continuará Gracias hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós Hasta luego Buenas tardes Dice ahí saludos algo expreso Gracias con permiso Hasta luego Gracias Nos vemos Oigan profes pues felicidades la verdad me interesó mucho su plática y no sé si habían pensado o bueno veo que sí en hacer un podcast este Soy soy Rodrigo García alumno de tercer semestre y pues me interesaría ayudarles ya sea con lo técnico con cómo subir los los podcasts a Spotify o YouTube y así la verdad me interesa mucho sí porque este pues he tomado muchos cursos de edición de audio y video y ya sea para hacerlo en transmisiones en vivo o para grabar el audio y después subirlos a cualquier plataforma de streaming pues sí me interesaría ayudarles la verdad digo para que cuenten conmigo ¿Qué más? ¿Sabes? Lo primero te agradeceríamos si tienes la oportunidad ya sea ahorita o más adelante de darnos tu punto de vista sobre esta primera emisión si nos puedes mencionar como áreas de oportunidad como que qué ideas a partir de esa transmisión como que crees que pudiéramos mantener que podríamos variar todo eso pues para empezar ya sería echar a andar el proyecto y no yo creo que sí hablo por mí pero también si me interesa muchas gracias me interesa como no si profe porque me parece una herramienta muy buena tanto para los alumnos como para ustedes pues también o sea como para que los alumnos de cualquier campus puedan meterse en la plataforma y expandir sus conocimientos como para que otros maestros también pues aprendan o sea no solo el TEC de Monterrey sino que otros maestros de escuelas públicas tal vez amplíen su conocimiento y den mejores clases claro que sí sí lo platicamos Rodríguez gracias yo les pongo ahí la yo les pongo el equipo también también está Agustín gracias Agustín ahí comentaba en el chat también muchas gracias Agustín el gusto que está por aquí pues ya no me si falta también la tarde de Juego de Tierra Libertad yo yo supe por Daniel porque a los Daniel que se habían juntado un día a jugar me parece pero así como no también es de estar pendiente ese Agustín el RIS que no es muy fan pero también hace falta un RIS un RIS no hace falta sí ¿cuándo te das una vuelta por acá? va sí sí ¿dónde estás ahí? aquí ¿qué onda profe? aquí andamos saludos desde Guadalajara desde Guadalajara ok porque te hacía un tiempo estuviste en Monterrey ¿no? sí bueno vivo en Monterrey pero ahorita andamos acá en un proyecto entonces vengo seguido para acá para Guadalajara ah ok ah pues qué gusto que nos hayas acompañado no hombre sí este me conecté al final de la charla pero está súper padre el ejercicio definitivamente apuntado para próximas ediciones lo vamos a subir a YouTube yo creo tengo un canal de YouTube yo creo que por ahí lo o creamos un canal habrá que crear un canal especial para esto este y lo vamos a subir para que después lo puedan ver con calma buenísimo buenísimo luego se avientan un capítulo de la migración libanesa a México ¿cómo no? ese es un tema muy interesante también pueden ponían a inmigración china pudieran ser las comunidades las comunidades pero la libanesa pues imagínate vayanle poniendo nombre entonces ya vayanle poniendo profe con verlo o como le quieran poner pero para que ya lo se vayan identificando así creo que van a la talla a se escucha se escucha muy extraño con Chave hay algo en tu micrófono Chave casi no te escuchamos bueno ahorita bueno aparte ahorita lo podemos platicar perdónenme perdónenme que ya le vayan poniendo nombre a la actividad para que así se suba en los diferentes medios digo que padre que Rodrigo quiso apoyar con todo lo de la edición y demás que él es alumno de tercero pero miren todo el apoyo aquí con con Saib con Agus hace ratito que andaba Jorge también hubo o sea que padrísimo ya que ese nombre o sea que tenga nombre pues la la actividad como le como les gustó que se llamara conversatorio pero bueno estamos cotitulándonos como la academia de historia ya sé ese fue el uno vamos a decir más llegador ok hasta popular popular muy bien muy bien ya lo veremos pero de aquí para el real muchachos muchas felicidades estuvo genial genial gracias Chavi gracias como que fuiste la que decía un pojoncito ya que decía pasa ya lo habíamos platicado antes pero no pero que padre concretado que padre que padrísimo llegamos vi este el número llegamos a 122 asistentes si 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 estuvo super padre que buen piloto si ya sé si básicamente si ya sé gracias 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 Gracias.